Una denuncia de una secretaria, Silvia. Para los dos. Para él, para él. Para los dos, para los dos. Para él, de Vicente, a ver. ¿Qué te puedo contar de Silvio, por ejemplo? Que era muy coqueto, muy, muy, muy. Entre vos y yo, Vero, se sacaba algunos años. No le hacía falta igual, ¿eh? Y Jorge cada domingo las enamoraba a todas leyendo ese clásico poema. Con esa voz divina, imagínate, terminaba de leer su poema y todas rendidas a sus pies. Gracias, Vero, por este ratito, por poder decirles que los llevo en el corazón, que los quiero mucho, que les deseo lo mejor y que sigan así de lindos. ¡Ay, Silvita! Gracias, mi amor. ¿Vos sabés que la prenda que hace referencia es poemas de amor? Sí. Yo recibía al participante, le hacían un par de preguntas y entraba a Formento. Con esa voz maravillosa que Dios le ha dado y todas las semanas decía un poema distinto. Y las chicas se derretían, ¿o no? Sí, bueno. Primero que Silvio me presentaba como si fuera Fran Sinatra. Era Fran Sinatra. Era Jorge Fuerzo. Y el clima era muy lindo y una travesura. Yo nunca había hecho un poema en mi vida, en voz alta, pero sí tuve buenos profesores de literatura. Y cuando me preguntaron si me animaba a decir un poema, dije que sí, bueno. Claro. Pegó eso en la gente, está bueno. Y estaba bueno compartir un poema cada domingo. Un lindo momento también, porque también hay que hacer eso en los programas, ¿no? Como cambiar un poco también los climas. Sí, sí. No, pero había de todo. Pasar de la euforia al momento del poema. Eran de 8 a 10 horas por semana. Claro. ¿Puedo contar lo que me decías vos? Sí, sí. Contarlo porque nos sigo sosteniendo hoy, me da mucha bronca. A ver, vos sabés que yo los días viernes me iba a desgir al interior. Sí. Con tango, porque decía Grandes Valores en el momento. Sí. Me iba a desgir a con tango. Bueno, terminaba los sábados a la madrugada, prácticamente no dormía en Bariloche, en Catamarca, donde sea. Sí. Me tomaba un avión en la mañana, llegaba a Buenos Aires a las 10, 11 de la mañana, iba a casa, me daba una ducha, salía corriendo por el canal sin dormir. Terminábamos el programa y me iba a la costanela, él no venía, me iba a la costanela a comer con Plato Murphy, Héctor Pérez Pícaro y otros amigos. Y al otro día, casi sin dormir, a las 7 de la mañana, estaba en Radio Un Mundo para hacer matinata que empezaba a las 8. Y Jorge contaba esto. El Conde Drácula. Este tipo, este tipo. Bueno, aparte empezaba y terminaba el programa de la misma forma, yo terminaba fusilado, pedía una ambulancia al lugar de una pizza a la noche. Uy, ya me causó muchas gracias, dice Jorge. Yo cuando llego a casa, me pongo los pies en salmuera. No, me dolió en las patas, estaba todo el día parado, llegaba a casa y quería descansar y esto se iba todavía a cenar por ahí. No, es un extraterrestre, no se puede. Con gente, con compañeros así no se puede. No se puede. La verdad que ha sido un placer tenerlos. Les salvo.